Sí, estoy de acuerdo. Lo que sí no puedo aceptar es que no existe esa motivación para el futbolista mexicano que comentas al principio, que no exista esa gran dosis de voluntad y deseos de superación por parte de los futbolistas mexicanos. O sea, se inició un proceso. Los procesos en el fútbol, yo estoy totalmente convencido, Jorge, y no te lo digo eso de dientes para afuera, en base a la experiencia de casi 20 años jugando como futbolista profesional y jugando en un nivel de alto rendimiento, como se demanda y como exige el fútbol actual, es que el fútbol, los procesos, se tienen que dar sus procesos de desarrollo. Los procesos tienen que ser a mediano y a largo plazo. Es muy difícil que algún proyecto dentro del fútbol se sede a corto plazo. Podría ser circunstancial eso, pero a la larga ese proceso se va a diluir porque no va a tener las bases sólidas que sostenten ese proyecto. Entonces México empieza ese proyecto, podemos decir así, a partir de 1993 con todo un desarrollo, un crecimiento, un apoyo por parte de los dirigentes, los jugadores haciendo su papel, entrenadores, en fin, toda la familia futbolística. Así que tampoco hemos llegado a un nivel que podemos quedarnos estancados de brazos cruzados creyendo que ya hemos logrado algo muy importante. Eso hay que dar una continuidad. Eso hay que estar permanentemente tratando de reafirmar todos esos conceptos y demostrarte que por qué México quiere crecer, quiere trascender y quiere llegar a estar a nivel de las grandes potencias a nivel mundial. Y da la sensación de que esta generación actual de futbolistas creen que ya son parte de ese grupo de élite. Cuando no es cierto eso, hay que trabajar mucho más para eso. Hay que seguir superándose. En el fútbol nunca dejas de aprender algo. Todos los días, en cada partido, en cada entrenamiento, puedes ir mejorando algo, puedes ir superándote. Y si no haces eso, si juntamos eso, si sumamos eso al desarrollo futbolístico de otros países que han crecido, y muchos de esos jugadores actualmente de la selección son muy jóvenes, tienen un camino muy largo por recorrer. Ojalá que tengan la madurez para entender que el fútbol, vuelvo a repetir, es un proceso que día con día te tienes que ir superando. Sobre todo el fútbol de alto rendimiento, el de hoy en día. No puedes dormir en tus laureles, como dicen. México tuvo la fortuna de tener una generación de jugadores que hizo historia, por supuesto, donde salieron campeones del mundial sub-17. Pero de esta categoría, para llegar al verdadero mundo del profesional, del alto rendimiento, ya de los equipos del primer nivel, parece que estás muy cerca, pero al mismo tiempo estás lejísimos de poder llegar y consolidarse en ese nivel. Yo creo que son jóvenes que tienen que entender, que tienen que aprender de esos jugadores que todavía están en la selección, algunos con más experiencia, ya con más madurez. Ojalá que también tengan esa sensibilidad y humildad de entender de los jugadores de más experiencia. Y por qué no, de muchos de nosotros que vivimos y que cuando tratamos de hacer esos comentarios, no es por hirir sentimientos o minimizar la capacidad. Simple y sencillamente es aconsejar y hacerlos entender que tienen que trabajar mucho más, que tienen que tener esa humildad, que tienen que tener esa sencillez, que tienen que tener esa responsabilidad y ese compromiso con el fútbol que representan y que ha sido el sueño de todos nosotros, como en su momento, como son de ellos ahorita, que es de representar la selección de México. Entonces, ojalá, ojalá que ellos puedan entender eso y puedan ir superándose y en base a un liderazgo muy bien canalizado por Javier Aguirre, que esperemos que también entienda cuál es su papel actual, qué está jugando, digamos que realmente esté comprometido al 100%, México pueda reencontrar su mejor nivel fútbolístico. México contra Venezuela, ¿cuáles son sus perspectivas acerca de este juego? Bueno, yo creo que hoy México debe de salir a la cancha sin ningún tipo de presión. Es un grupo nuevo, son jóvenes que esperan una gran oportunidad. Yo creo que hoy en estos dos encuentros es el momento justo para mostrarse, para decirle a Javier Aguirre, aquí estamos, queremos ser parte del grupo. Y bueno, pues yo espero un partido alegre, divertido, para que así la gente de Atlanta se vaya contenta y pronto quiera volver a tener un espectáculo de estos. Vamos a una breve pausa, pero al regreso volveremos con todo el color, con todo lo que sucedió en este gran ambiente a desarrollarse en la ciudad de Atlanta. No se vayan en este programa especial. Las potencias del fútbol mundial, Chelsea, Milan, Inter y América, llegan a los Estados Unidos este verano. Las estrellas Kaká, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimović y Guillermo Ochoa, en la edición inaugural del World Football Challenge. El Milan se enfrenta a la América en el Georgia Dome, el miércoles 22 de junio. Consiga sus boletos ingresando a worldfootballchallenge.com, ticketmaster.com o llamando al 1-800-745-3000. Regresamos a este programa especial con lo mejor del encuentro México-Venezuela, un encuentro que fue llevado hasta ustedes por Telemundo 47, tu señal en Atlanta y que pudimos ver con grandes emociones. Y bueno, pues continuamos con este ambiente de fiesta. Este ambiente de fiesta que se vivió desde varios días antes, es con la firma de autógrafos, de destacadas personalidades, con eventos realizados en los puntos más emblemáticos de nuestra ciudad y precisamente tuvimos un seguimiento puntual. Al igual que el gran ambiente que se desarrolló aquí a las afueras de este estadio, del Georgia Dome, se desarrolló el evento Fiesta Fútbol o Fiesta, sí, Fiesta Fútbol, Fútbol Fiesta, digamos el término más exacto, en donde, bueno, pues se desarrollaron varias actividades y la gente pudo sentir desde muy tempranas horas toda esta gran fiesta futbolística, la cual quizá no se había dado nunca antes en la ciudad de Atlanta. Jaxiri Méndez anduvo por ahí y nos tiene el siguiente reporte. Bueno, pues este mes nos encontramos con la porra de México. Por supuesto, a ver rápidamente de qué estado son. Veracruz. ¿De dónde, de dónde? Chiapas. Chiapas, por acá, ¿dónde tenemos? Jichu, Guanajuato. Bueno, bueno, ¿y quién va a ganar esta noche, eh? ¡México! Más o menos cuánto va a quedar el marcador, ¿cuánto, cuánto? 2-1. ¿2-1? Bueno. 3-1, 3-1, 3-1. A ver. 3-1, 3-1, México. Vamos a darle ventaja a poquito a México y le vamos a meter dos goles. Dos goles le vamos a meter. Para que no se vaya llorando a su casa. Entonces, ¿cuánto? ¿2-0? 2-0, por supuesto, por supuesto. ¿Será, será de qué parte de Venezuela son, eh? San Cristóbal. San Cristóbal. Y por acá, todos son familia. Caracas, Caracas, Caracas. Está bien. Qué mucha emoción aquí, la primera vez que se hace este evento aquí localmente en Atlanta y con mucha expectación, ahora sí que la gente recibiéndolos con mucho gusto. Sí, mucha gente, mucho calor, mucho color y el público apoyando sin duda a la selección mexicana. Ahora me parece que la necesita más que nunca de cara a los próximos compromisos, el partido contra Estados Unidos y este encuentro, el de hoy contra Venezuela, creo que puede resultar también de grata preparación para el equipo de Aguirre. Y también, bueno, en el caso de la selección venezolana que poco a poco va creciendo, ¿no? De que antes no se le tomaba en cuenta y ahora va, pues ahora sí que de menos a más. Sí, bueno, está a tres puntos de zona de clasificación de repechaje en Sudamérica. Ecuador tiene 20 puntos y hoy sería el equipo que estuviera jugando el repechaje contra México, digamos, si es que México terminará en cuarto lugar del hexagonal. Y Venezuela todavía a cuatro fechas del final de Sudamérica tiene todas las posibilidades y todas las esperanzas, por lo menos, de poder seguir sumando y soñar, ¿por qué no, con la Copa del Mundo? O sea, históricamente es la mejor posición donde ha ubicado Venezuela en Sudamérica, ¿no? Pues te dejamos seguir viniendo y bueno, pues gracias. Bueno, gracias a ustedes y mucho gusto y la verdad, primera vez que estábamos por acá, por Atlanta. Esperemos que no sea la última vez. Partido histórico aquí, por primera vez en la selección mexicana. Es Sobrilla que Telemundo está aquí en la casa con todos los aficionados de Atlanta, de todos los alrededores. Y estamos muy contentos y orgullosos de poder trabajar para todos ellos. Claro que sí, bueno, pues ahora sí que expectativas de un buen partido el que se va a desarrollar aquí en el Georgia, don. Sí, definitivamente, mira, vemos aquí que pueden convivir aficionados de la Chivas, del Morelia, del Atlas, de la América. Y eso es algo muy bonito, que la familia venga y comparte un rato muy agradable, ¿eh? Pues ahora sí que te dejamos seguir trabajando porque hay bastantes cosas y bueno, pues gracias, gracias. Al contrario, compadre, gracias por recibirnos. Gracias a ti. Un saludo a todos los televidentes que nos están viendo. Un abrazo de su compadre Karim y sigan aquí en este mejor canal. You got it.